Si el larguísimo siglo XIX viene siendo una sucesión de sinsentidos en la historia de España, 1820 es un año especialmente señalado. Empezó con la asonada de riego, lo que ocasionó además de la ruptura de la unidad nacional, la instauración del régimen liberal en lo que quedaba como España, así como la restauración de la Constitución de Cádiz de 1812. Como consecuencia directa de estos acontecimientos, se dio paso a la constitución de un cuerpo de voluntarios que hasta hoy mismo y con distintas denominaciones ha tenido especial significación en la consolidación del sistema, el conocido como la milicia nacional. El 24 de abril de 1820 se llevó a efecto lo dispuesto por las Cortes en 1814 y por real decreto de Fernando VII, de acuerdo con la Junta Provisional, se comunicó a los ayuntamientos el reglamento provisional de la milicia nacional, en el que se disponía que debe haber en cada provincia cuerpos de milicias nacionales compuestos de habitantes de cada una de ellas con proporción a su población y circunstancias. Su principal destino era mantener en las distintas localidades la seguridad y tranquilidad pública y su primera obligación dar guardia a las casas capitulares donde lo permitía la fuerza. Tanto los oficiales como los sargentos y cabos debían ser elegidos en las casas consistoriales por los individuos alistados en cada compañía cuyo número giraba en torno a 120 voluntarios que debían prestar juramento a la constitución y el ayuntamiento debía suministrar uniformes, armamento y tambores. Contra lo que pueda parecer a primera vista, la milicia nacional no era un instrumento pensado para la salvaguarda de los intereses de la monarquía, ni tan siquiera de los intereses del rey Felón. De la milicia nacional se habla en el título octavo de la constitución de Cádiz, cuyo capítulo segundo reza como sigue. Artículo 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales compuestos de habitantes de cada una de ellas con proporción a su población y circunstancias. Artículo 363. Se arreglarán, por una ordenanza particular, el modo de su formación, su número y especial constitución en todos sus ramos. Artículo 364. El servicio de estas milicias no será continuo y sólo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran. Artículo 365. En caso necesario podrá el rey disponer de esa fuerza dentro de la respectiva provincia, pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las cortes. Así, la milicia nacional fue creada en 1808 cuando los progresistas acordaron crear el cuerpo de milicias honradas, especie de guardia urbana formada de ciudadanos voluntarios armados, creada por un decreto de la Junta Suprema Central del Reino de 1 de noviembre de 1808 y cuyo reglamento organizador fue expedido en Aranjuez el 22 de ese mismo mes por la citada Junta. Su objetivo era mantener la tranquilidad en todos los pueblos y singularmente en los más considerables para imponer respeto a los bandidos, aprehender a los desertores y evitar la multiplicación de los delitos. El 15 de abril de 1814 las Cortes de Cádiz dispusieron la creación de esta milicia nacional local y promulgaron su reglamento, pero la derogación del régimen constitucional impidió que dicho cuerpo se hiciese realidad. Era así un cuerpo represivo al servicio de los intereses políticos que desde entonces y hasta ahora mismo ha sido y es utilizado conforme a los intereses de cada momento, habiendo cambiado varias veces de nombre y de estrategia. Así con el tiempo pasaría a denominarse milicia de la república o milicia de la libertad y en la actualidad podemos encontrar que sus funciones son desarrolladas por los denominados sindicatos de clase, siendo que siempre existió un sector más radicalizado encargado de crear conflictos violentos que hoy podemos reconocer en las bandas de los conocidos como perroflautas o guarros. Es el caso que en principio y según la legislación la milicia nacional fue un cuerpo policial y de auxilio al ejército formado por personas no profesionales, esto es, que hacían compatible su enrolamiento en la milicia con otras actividades productivas y no productivas. Establecía restricciones a la incorporación de miembros de las clases populares, usaba uniforme y se dividía en cuerpos de infantería, caballería y artillería. Así donde lo hubiere estaba a las órdenes del jefe militar y donde no de sus propios mandos. Puede darnos la sensación que el servicio a la sociedad debía ser su principal y único objetivo, pero quedó inmediatamente demostrado que no era exactamente eso lo que se perseguía. Casi inmediatamente a su constitución sería utilizada para reprimir a los disidentes del sistema. Así podemos observar que desde su constitución fue un instrumento represivo al servicio de la tiranía liberal. Una policía política que de forma autónoma actuaba con total arbitrariedad y sectarismo al servicio de los intereses del sistema, dejando a este impoluto y hasta justificado para proceder a la disolución de este cuerpo represivo al que, transmutado su nombre o circunstancias, nunca ha dejado de subvencionar. La realidad era que la milicia nacional se creó con el fin primordial de abortar las intentonas golpistas de la Guardia Real, de carácter absolutista, que se estaba viviendo en ese momento y para ejercer un control social violento e indiscriminado. Los milicianos se elegía entre quienes disponían de propiedad, renta, industria u otro modo de subsistir a juicio del ayuntamiento y los cargos eran amovibles y electivos y eran compatibles en funciones en la milicia con la actividad profesional. Hubo lugares en los que no compareció nadie voluntariamente para engrosar esta milicia, ante lo que los ayuntamientos hicieron una acción proactiva, casa por casa, para hacer el alistamiento. Como consecuencia de esta proactividad, curiosamente, los mismos miembros que constituyeron la milicia nacional en ocasiones serían los que conformarían el cuerpo de voluntarios realistas. Un caso concreto lo tenemos en El Picazo, en la provincia de Cuenca, donde, según señala Benedicto Collado, además se produjeron enfrentamientos cuando a la hora de constituir el cuerpo de voluntarios se juntó la mayor parte de los concurrentes y en altas y desentonadas voces prorumpieron con una descompostura sin igual que habrían de nombrar todos los dos capitanes y, de lo contrario, no pasaban a votar, llegando a tan alto grado su altanería y ruidoso estrépito que no dejaban entenderse a persona alguna en dicho ayuntamiento, por cuya razón se vieron precisados a suspender el acto. Evidentemente, la tranquilidad no llegó de la mano de las milicias nacionales, sino las conspiraciones republicanas y absolutistas. Quizás la más desgraciada fue la del capellán del rey, Matías Vinuesa, que tras ser apresado fue linchado por el populacho. Y es que, según refiere Félix Rodrigo Mora, en su estudio La milicia nacional, una organización criminal al servicio de la constitución de 1812, el estudio imparcial de los hechos muestra, primero, la inmensa mayoría de las víctimas era gente de las clases modestas sin adscripción política definida ni particular entusiasmo religioso. Segunda, el sector ultra reaccionario de la sociedad era el constitucionalismo gaditano, al haberse erigido por sí en enemigo principal del pueblo muy por delante de los escasos partidarios del antiguo régimen existentes. Tercero, no se puede justificar el descomunal mal realizado por la milicia nacional porque supuestamente fuera dirigido contra los absolutistas. Quienes eso sostienen o insinúan deben ser tenidos por gentes de mentalidad patibularia y genocida similar a la de los jacobinos, dice el amigo Félix Rodrigo. Y sigue diciendo, la fase de esplendor de la milicia nacional fue 1821-1823 cuando el pueblo, en las ciudades pero sobre todo en los campos, se alzó a veces por métodos pacíficos y en otras amándose contra la política monstruosa de los gobiernos del trienio constitucional inspirada por la constitución gaditana, así como contra su arrogancia ilimitada, visceral odio a las clases modestas, arbitrariedad despótica, sin razón jacobina, espíritu reaccionario y omnipresente latrocinio, corrupción y enriquecimiento. En estos momentos, la represión liberal ya era generalizada y menos sutil que en la actualidad. Como consecuencia, se produjeron agitaciones en Aragón, mientras el clero acomodaticio entraba en connivencia con el sistema. Así, en Pamplona, el obispo Uri y la saga orientó a los eclesiásticos de su diócesis a ser complacientes con el régimen liberal, mientras los vecinos se negaban a dar limosnas a los franciscanos de Pamplona por estar adscritos a la sociedad patriótica. Lo que hizo la milicia nacional se concreta en seis palabras. Vigilar, intimidar, perseguir, detener, torturar y asesinar. Cualquiera que discrepase del nuevo orden, que no admitiese las políticas instituidas, que se atreviese a decir en público lo que pensaba sobre la situación política, que sometiera a crítica total o parcial la Constitución de 1812 o que meramente cayese mal a los caciques locales, sería intimidado y encarcelado, muy probablemente torturado y, en bastantes casos, ejecutado. Todo ello en un ambiente de arbitrariedad, descaro e impunidad, a menudo sin sumarios ni juicios, de forma expeditiva, buscando someter al pueblo con un miedo terrorífico. La milicia nacional actuaba con prepotencia, persiguiendo a quienes se negaban a alistarse, llegando a producirse considerable número de destierros. Tan le sucedió, por ejemplo, a Ramón Cabrera, el famoso Ramón Cabrera, en Tortosa, quien, como otros tantos, empezó a tomar contacto con las partidas. Barcelona fue la primera ciudad en organizar la milicia nacional voluntaria, desde el mismo momento de proclamarse la Constitución, bajo la dirección del coronel José Costa, y llegó a tener seis batallones y unos 3.000 hombres, un 16% de los vecinos. Más de un año llevaban activas estas fuerzas represivas cuando el 18 de noviembre de 1821 las Cortes Extraordinarias aprobaron el decreto orgánico de la milicia nacional activa. La errática trayectoria de Fernando VII posibilitaría el reconocimiento de una fuerza popular contraria a la milicia nacional que se había creado espontáneamente como respuesta a las acciones tiránicas del liberalismo. Así, el 18 de abril de 1823, por un decreto de la Junta Provisional de Gobierno, se reconoció la organización militar de los voluntarios realistas en sustitución de la milicia nacional liberal. Nominalmente así, Fernando VII aparecía como el responsable de la creación del cuerpo de los voluntarios realistas, que por razones obvias serían finalmente combatidos por el mismo Fernando VII. En los primeros años de su creación, el número de voluntarios fue de unos 120.000. Y es que el origen de los voluntarios realistas se encuentra en las guerrillas que desde 1821 se lanzaron al campo para hacer frente al régimen constitucional, protagonizando enfrentamientos con la milicia nacional. Los cuerpos de voluntarios realistas no son, como generalmente y en opinión vulgar se cree, una creación de Fernando VII o de su gobierno, ni resultado de una reacción nacida de la victoria contra el trienio obtenida a finales de 1823. Nacieron oficialmente antes de que el rey volviera al pleno ejercicio de su soberanía. De modo inicial, su institución fue el deseo de aprovechar la fuerza. Al final de los años constitucionales habían adquirido aquellos grupos de voluntarios que ya en 1821 habían comenzado a alzarse en los pueblos en defensa de los derechos de Fernando VII. Los voluntarios realistas eran, además, profundamente contrarios al liberalismo. Una milicia armada compuesta por civiles nacida para contrarrestar en el ámbito local el papel revolucionario cumplido hasta ese momento por la milicia nacional e inspirada en ella. Su labor principal sería mantener el orden y policía interior patrullando de día y noche según lo exijan las circunstancias y en los días de funciones y regocijos públicos que se dispongan por el ayuntamiento. Dar cuerpos de guardia para las casas consistoriales, teatro y demás sitios en que se ejecuten las funciones o sea precisa su asistencia, como también en los incendios y otros acontecimientos que puedan producirse algún desorden popular. Y debían presentarse todos al toque de general. Pero el decreto de 18 de abril de 1823 daba a los voluntarios realistas la misma condición que había tenido y que posteriormente tendría la milicia nacional. Venían a ser sendas policías políticas de adscripción voluntaria y disciplina militar, fuerzas armadas incondicionales afectas respectivamente al rey y a la constitución. Con todo lo que implicaba cada una de esas figuras. Pero la actuación de los voluntarios realistas, a pesar de reclamar permanentemente los derechos de Fernando VII, se distanciaba de manera acelerada de la política real. O visto de otro punto, era la política real la que se apartaba de los principios defendidos por los voluntarios realistas. Así, en agosto de 1825, el duque del infantado, en circular a los capitanes generales interesándose por la seguridad ciudadana, preguntaba por la conducta y proceder que habían tenido los voluntarios realistas en aquellos altercados que habían sucedido. Si continuaban o no, prefiriendo el orden y seguridad pública, y si se manifestaban igualmente celosos en defensa de los derechos del soberano. O si acaso, alguno de los brigadistas, alguno de los milicianos, no merecían pertenecer a tan benemérito cuerpo de voluntarios. Esa circular nos señala la desconfianza que de ellos tenía Fernando VII, siendo que, contrariamente a lo acontecido con la Milicia Nacional, en conjunto, los voluntarios realistas gozaban de buena prensa, prontos siempre a defender el orden, a perseguir a los delincuentes y a garantizar la tranquilidad en los caminos. No obstante, es señalada la existencia de algunos enfrentamientos, por lo general mantenidos con constitucionalistas, que curiosamente encontraban apoyo en algunas autoridades en detrimento de los voluntarios realistas. También se dieron casos de estar infiltrados por constitucionalistas que se mantenían en permanente alteración. Así, el 18 de febrero de 1826, el coronel Bazán se pronunciaba con una partida liberal en Guardamar. La respuesta fue resolutiva. Tan pronto como fue alcanzado, fue fusilado con todos sus compañeros. Esa era la norma aplicada, no sólo por Fernando VII cuando actuaba como absolutista, sino cuando actuaba como liberal. No sólo por Fernando VII, sino por María Cristina, por Isabel II, por la República. La inaceptable actuación de Fernando VII creaba discordias e insurrecciones de todo tipo, lo que motivó que, con la intención de controlar la situación, el 8 de junio de 1826 se publicase el reglamento para los cuerpos de voluntarios realistas. Y la actuación tiránica de Fernando VII creaba cada día una mayor distancia con relación a los voluntarios realistas, lo que hizo posible que el 1 de noviembre de 1826 se hiciese público el manifiesto de los realistas puro, en el que se apuntaba a la necesidad de elevar al trono al pretendiente Carlos. En él señalaba que Fernando VII es un activo instrumento de la más maquiavélica conspiración que jamás vieron los siglos, y la actividad liberal la causante de todas las penurias de España, y en concreto la pérdida del poderío y la separación de América. El manifiesto hace una relación de las actuaciones llevadas por el pueblo español a favor de Fernando VII, en concreto la de obviar el servilismo de éste para con Napoleón. Habla también del sexenio absolutista como de un periodo de errores, de atropellamientos, de robos y de todo género de males, que acabó siendo desprezado por todos y forzado a jurar la Constitución. La enumeración de los motivos es una verdadera relación de agravios. Recorre nada menos que todo el reinado de Fernando VII y va aduciendo en las distintas épocas los errores cometidos por el rey. Generalmente contrasta los servicios de la nación al monarca y la defensa de sus prerrogativas y la actitud doble o falaz de Fernando VII, su incomprensión de las aspiraciones del pueblo, el mal pago y el mal pago a los servicios prestados. Entre otras cuestiones, en la exposición del reinado de Fernando VII, señala el manifiesto lo siguiente. La sangre que vertieran en la última lucha nuestros más decididos campeones o es ya olvidada o es considerada por nuestros enemigos con el más escandaloso vilipendio. Lo peor de todo es que el mismo monarca, el mismo príncipe a quien hemos arrancado dos veces de la esclavitud, comprando su libertad con nuestra propia sangre, Fernando, en fin, es un activo instrumento de la más maquiavélica conspiración que jamás vieron los siglos. ¡Horrorizaos! Fernando VII no es hombre, es un monstruo de crueldad, es el más innoble de todos los seres, es un cobarde que semejante a una azota del cielo lo ha vomitado el averno para castigo de nuestras culpas. Es nuestra verdadera calamidad para nuestra desventurada patria. Sabed que Calomarde, ese ministro del rey en quien todos los hombres de bien habían fijado los ojos, ese atleta de la lealtad, corrompido al fin con el ejemplo de su amo, acaba de hacer traición a sus propios principios, vendiéndose por 20 millones de reales a la influencia inglesa y acordando con el ministro británico residente en esta corte, él contribuir por su parte al deshonorable reconocimiento de los empréstitos que hicieron las llamadas cortes durante el imperio de la revolución y al mucho más deshonradamente reconocimiento de la independencia de América. Sabed que Fernando VII, insensible ya a toda clase de delicadeza y barrenando el principio de la legitimidad a que debe el trono, ha vendido su consentimiento para acceder a las expresadas medidas en la primera ocasión favorable que se le presente, resolviéndose de este modo a sacrificar el honor, los derechos de conquista y tantos otros intereses de este país por el valor de 500 millones de reales que el maquiavélico gabinete de San James, el gobierno británico tenía su sede en el palacio de San James, de acuerdo con los americanos, ha ofrecido depositar a las órdenes del rey en el banco de Inglaterra. No era solamente Calomarde el vendido a los ingleses, el mismo rey había consentido en ello a cambio de 500 millones de reales que el gabinete inglés de común acuerdo con los países hispanoamericanos se había ofrecido a depositar en el banco de Inglaterra. Incluso le habían sobornado para reconocer a doña María de la Gloria en Portugal. El manifiesto no hacía sino presentar la abyección de la que siempre hizo gala el monarca, que había condenado a millares de inocentes a la muerte, a la emigración y a la miseria, pero no fue suscrito por el que acabaría siendo pretendiente Carlos María Isidro, quien por otra parte siempre manifestó su fidelidad a su hermano Fernando VII, incluso después de haber marchado a Portugal. El resultado final de esta discordia sería dramático para los realistas que se vieron perseguidos y ejecutados. Corría otoño de 1832 cuando durante la convalecencia del rey la reina María Cristina se encargó del despacho de los asuntos de urgencia y desde el 6 de octubre se hace con el control de todo el aparato del poder. En este momento se concedió amnistía general, exceptuando a quienes se habían levantado en armas. Como consecuencia, los liberales poco a poco fueron tomando posiciones en el ejército y en la economía. En estos momentos menudeaban las amenazas a los miembros de los voluntarios realistas al tiempo que los movimientos propagandísticos contra Fernando VII. Los voluntarios realistas eran acosados. Como respuesta a esos acosos y en León, el obispo don Joaquín Abarca logró sublevar los voluntarios, pero el levantamiento fue sofocado por una división enviada por el gobierno que le obligó a retirarse al extranjero. Decía el obispo Abarca, no se deben cumplir todas las leyes ni manadas de la autoridad aunque sea legítima cuando pugnan con la moral o son contrarias al derecho de un tercero. Pues una estoica con descendencia equivaldría a una cooperación para un acto injusto. Y siendo esto un mal, no se debe practicar ninguna acción por buena que parezca si de ella han de resultar males verdaderos. El día 2 de octubre de 1832, Manuel María González puso preso al corregidor de Talavera de la Reina, al mariscal de campo Antonio Rojas y a otras personas. El día 3 el pronunciamiento se produjo en Bilbao por parte del brigadier Zabala y del marqués de Eruma. Y el día 7 en Vitoria, encabezado por el coronel Berástegui. En Logroño, el general Santos Ladrón se unió al movimiento, que también tuvo respuesta favorable en Orduña, en Santo Domingo de la Calzada, en Roncesvalles, en Cataluña y en Aragón. Los enfrentamientos populares entre realistas y demócratas se sucedían. Enrique José O'Donnell, tío de Leopoldo O'Donnell, fue apresado el 5 de noviembre del 32 por la emisión de una circular sin fecha en la que anunciaba que, en caso de fallecer Fernando VII, estuviesen dispuestos las órdenes que le fuesen comunicadas por él mismo, a la sazón capitán general de Castilla la Vieja. Las sospechas sobre O'Donnell lo vincularían en enero de 1833 con la Junta de Urgel. Todo indicaba que la sublevación resultaría triunfante, pero los focos fueron sofocados con rapidez. Si hubieran sido simultáneos esos movimientos no habrían terminado tan pronto, pero su aislamiento les quitó gran parte de su importancia. Como consecuencia de estos sucesos, el 5 de enero del 33, se efectuó una purga en el cuerpo de la Guardia Real. Era necesario neutralizar en especial al cuerpo de voluntarios realistas, porque con sus 120.000 hombres y la posibilidad de administrar con total independencia unos cuantiosos recursos económicos, constituían un auténtico ejército organizado y, sobre todo, con un ideal definido, aunque no lo fuera más que por negaciones y posiciones anti. Es, ante todo, preciso remover de los puestos clave de la administración militar o paramilitar a los partidarios de don Carlos. Y se pondrán manos a la obra los políticos cristinos en la primera oportunidad de que disponen, aún antes de morir Fernando. Fue en estos momentos cuando el Estado se planteó la disolución del cuerpo de voluntarios, que contaba con más de 200.000 militantes y que acabaran manifestándose como la base de la insurrección carlista que daba comienzo en ese momento. Pero el cuerpo de voluntarios realistas, que fue creado en 1823 con las fuerzas populares que se enfrentaron al liberalismo para apoyar la restauración, cumpliría ahora una función de envergadura en la resistencia contra el mismo liberalismo que había tomado cuerpo gracias a Fernando VII, el felón. Por su extracción popular, los voluntarios realistas estaban imbricados en la misma base social que pretendían subvertir. Existe una directa, pero al mismo tiempo difusa, relación entre los voluntarios realistas y el pueblo. Lo que diferencia a los voluntarios realistas es que son individuos de extracción popular pero fuertemente ideologizados en favor de los principios tradicionales. Toda la propaganda liberal se centraría en desprestigiar a los voluntarios realistas de los que un autor actual, que cumpliendo con el mandato liberal de utilizar la mentira para la consecución de los objetivos, afirma. La baja extracción social de los voluntarios realistas había cumplido su función en el proceso contrarrevolucionario abierto en 1823, pero ahora, cuando desde el gobierno se daba por finalizada esa política, era preciso iniciar su desmantelamiento máxime cuando no quedaba ninguna duda de que sus filas se habían convertido en baluarte inoportuno de reacción y entre sus miembros era generalizada la conciencia de ser guardianes del absolutismo en su formulación más radical. Llama la atención la referencia a la extracción social de los voluntarios, cuando, y sin embargo, no se señala que la extracción de, por ejemplo, los cantonalistas corresponde a las heces de la sociedad. El gobierno CEA procedió al desarme y acoso de los voluntarios realistas mientras el 16 de marzo de 1833 el infante Carlos marchaba a Portugal al tiempo que el ejército tomaba posiciones ante el temor de un levantamiento popular contra la monarquía liberal. Durante la convalescencia del rey en el otoño de 1832, María Cristina se encargó del despacho de los asuntos de urgencia y desde el 6 de octubre se hizo con el control de todo el aparato del poder. 24 horas después concedió un indulto general que se vería ampliamente rebasado por el decreto de amnistía de 15 de octubre. Sólo excluía a quienes hubiesen votado la destitución de Fernando VII en la retirada hacia Cádiz de 1823 y a los que se habían alzado en armas. Tras el decreto de amnistía se procedió a neutralizar al cuerpo de los voluntarios realistas y para ello se abrió el alistamiento al que estaban aceptados muy especialmente los liberales, llegando en ocasiones a desvirtuarse totalmente del espíritu del cuerpo. Así se intentó la reconversión de los voluntarios realistas en cuerpos destinados a combatir al carlismo. El artífice de este intento sería Manuel Llauder, capitán general de Cataluña y manifiesto enemigo de Zumaracárgui, que inició la depuración apartando a los mandos significados enemigos del liberalismo y tras desarmar a los voluntarios realistas organizó una milicia liberal, los batallones, los conocidos como batallones urbanos. Algo similar pasó en el resto de España destacando en este sentido la acción llevada a cabo por Morillo en Galicia donde se dio el caso que las brigadas fueron puestas bajo jefes que habían combatido a los realistas durante el trienio y en lugar del antiguo batallón de Mondoñedo se formó una columna compuesta de hombres heterogéneos y de la hez de la sociedad como de los que anteriormente habían sido echados del cuerpo de realistas por viciosos e inmorales y a los soldados retirados se les propuso que si no se alistaban desde aquel mismo día se les suspendía la paga, nombrándoles dos oficiales que jamás pertenecieron a los cuerpos realistas siendo uno de ellos retirado y el otro ilimitado, los dos impurificados en primera instancia. Acciones no tan significativas pero tal vez más efectivas a juzgar por el desarrollo posterior de la guerra se llevaron a cabo en el resto de España. Pero en 1833 el cuerpo de voluntarios realistas se componía de 500 batallones de infantería, 24 compañías de cartellería, 51 escuadrones ligeros y tres compañías de zapadores bomberos con una fuerza total máxima de 324.338 personas y mínima de 245.000. En enero de ese año los voluntarios realistas realizaron una serie de actos en distintos puntos de España que fueron observados por el gobierno que temían una sublevación. Como consecuencia el obispo de León huyó de su sede el 20 de enero al tiempo que los cuerpos de voluntarios eran controlados y parcialmente desarmados en distintos puntos al tiempo que distintas partidas hacían su aparición en Cataluña donde el caudillo José Tabasca alias Tey desarrolla su actividad. Tey sería aprehendido el 23 de marzo en Molins de Rey pero finalmente logró fugarse el 14 de abril de la ciudadela de Barcelona tras lo cual fue nuevamente detenido el día 17 por el alcalde de Molins de Rey siendo ejecutado en el garrote el día 5 de julio. Para el 14 de enero del 33 se hallaba prevista la bendición del estandarte de los realistas de caballería de León motivo con el cual se concentrarían en la ciudad gran parte de los de dicha arma de la provincia. Esa reunión llamó los recelos de los liberales y del comandante general de la provincia el general Castañón surgiendo toda una serie de rumores sobre los designios que podían encubrir. Tras un permiso otorgado muy a regañadientes Castañón accedió a salir al frente de los realistas de infantería de la capital que querían recibir a sus compañeros de caballería. Pero en mitad de la formación el general Castañón mandó a apresar al jefe de las milicias el coronel Mariano Rodríguez lo que no ocasionó la inmediata sublevación de los milicianos que permanecieron dando vivas a los reyes. Fue al final de la concentración cuando se exigió la libertad de su jefe dando lugar a una sublevación que nació vencida pues los insurrectos abandonaban prácticamente antes de sumarse lo que ocasionó deportaciones y la huida del obispo abarca a Portugal. Controlada la situación por el gobierno el 16 de febrero del 34 fue promulgado el real decreto de formación de la milicia urbana disolviendo la milicia de los voluntarios realistas. La milicia se organizaría en todos aquellos pueblos mayores de 700 vecinos a razón de una plaza por cada 100 habitantes y para pertenecer a la misma era necesario cumplir una serie de requisitos económicos pero además la milicia urbana a la postre un nombre que encubría la milicia nacional comportaría un punto de desestabilización permanente al servicio de los más casposos principios liberales. Así a mediados del 34 participaron activamente en el masivo asesinato de frailes que tuvo lugar en Madrid con el pretexto de que eran los causantes de la epidemia que azotaba la capital. Esa actividad seguirían desarrollándola con plena cobertura de la monarquía que se perfeccionaría durante el verano del 36 cuando en España se proclamó por tercera vez la constitución de 1812. Una vez más los legisladores doceañistas que habían pensado la milicia como fuerza armada garante del sistema constitucional tuvieron éxito. Junto a la constitución reapareció la milicia nacional. El 18 de marzo de ese mismo año se había dispuesto que la milicia nacional siguiese bajo las órdenes de las autoridades militares. El 28 de noviembre de dicho año las cortes generales presididas por Álvaro Gómez aprobaron la recuperación de la milicia nacional y el 8 de diciembre inmediato se aprobó la ordenanza y ley por la que dicho cuerpo se habría de regir firmada por el secretario de estado y sancionada por Isabel II y en su nombre por María Cristina. En dichas normas se disponía que todo español de 18 a 50 años cumplidos que estuviese vecindado y tuviese propiedad, rentas, industria u otro modo de subsistencia a juicio de los ayuntamientos o sea hijo del que tenga alguna de estas circunstancias estaba obligado a alistarse en la milicia nacional. Obligado. Que se fijaría una escala de 5 a 50 reales para que los ayuntamientos señalasen la cuota con que debería contribuir cada uno en proporción a su fondo. Las elecciones de capitanes, tenientes, subtenientes y alféreces se efectuarían por los individuos de la compañía en las casas consistoriales debiendo asistir la mitad más uno de la fuerza efectiva de cada compañía y obtener la mitad más uno de los sufragios. La misma regla serviría para la elección de comandante y demás individuos de la plana mayor pero la elección de sargentos y cabos se llevaría a cabo por el capitán y subalternos de cada compañía siendo el del capitán decisivo en caso de empate y el capitán elegiría al sargento primero de entre los nombrados de su clase. Por otra parte la milicia nacional también conocida como guardia nacional aunque compuesta por voluntarios era un cuerpo muy bien pagado en diciembre de 1835 sólo en madrid contaba con 5.000 miembros al respecto el español de 7 de enero de 1836 decía la guardia nacional de madrid y a su ejemplo la de toda la nación española van a presentar bien pronto una fuerza moral inmensa muy superior a la fuerza real porque se compondrá de todos los ciudadanos interesados en el mantenimiento y conservación del orden público al paso que este ejército pacífico y verdaderamente nacional logrará moral y materialmente sobre todos los pueblos asegurando su reposo el ejército activo cuyo organización se completa con una rapidez inesperada dará golpes decisivos a la facción en cualquier caso la milicia nacional representaba una fuerza militar muy importante cuyo control era la garantía del sistema o en ocasiones de alguna facción del mismo así en 1841 barcelona había sufrido de antemano el desarme y la completa desorganización de su valiente y decidida milicia nacional sacrificada por el balón de mer como medio más eficaz para dispersar y dejar fuera de juego al partido progresista la conflictividad ocasionada por la milicia nacional acabó siendo un problema que escapaba al control de los gobiernos liberales por lo que en marzo del 44 y bajo la presidencia de un nuevo presidente luis gonzález bravo se creó la guardia civil y se suprimió la milicia nacional al tiempo que se anulaban algunas medidas puestas en vigor por los progresistas el desarme de la milicia nacional ocasionó serios conflictos y represalias subsiguientes siendo fusiladas decenas de personas en alicante y cartagena donde la rebelión alcanzó tintes trágicos pero el gobierno de gonzález bravo no sería de larga duración si bien llegó a disolver la milicia y a perseguir a los progresistas que se habían significado en la sublevación la milicia aún disuelta y con el caso de los voluntarios realistas no podía darse por suprimida más adelante volvería a demostrar esa realidad de hecho diez años después de la supresión en una circular de la junta del gobierno inserta en el boletín oficial extraordinario de 8 de agosto del 54 se establecía que todos los ayuntamientos dispongan lo conveniente para el alistamiento de la milicia nacional a fin de que puedan inscribirse en sus filas voluntariamente las personas que deseen desde luego la milicia nacional dependió siempre de los ayuntamientos estaría en vigor hasta agosto de 1856 cuando el día 15 por providencia real se procedió a ordenar la disolución pero aún volvería a ser resucitada en 1868 fue un instrumento de la revolución burguesa desde 1808 y fue llamada a luchar precisamente en los momentos revolucionarios para después tratar de controlarla de modo restrictivo o desarmarla para mejor afianzar los logros revolucionarios de la clase burguesa y es que la milicia a la que puede darse el nombre que se quiera resulta imprescindible para un sistema democrático para los demócratas la esencia del sistema del ejército radicaba en la obediencia pasiva frente a la milicia que se caracterizaba por una obediencia crítica cuya finalidad estribaba en la defensa de un determinado orden político el democrático del cual dependen sus derechos y que hacía la milicia por el cumplimiento de sus funciones al respecto el 1 de septiembre de 1854 escribía carlos marx en las provincias prevalece una completa anarquía constituyéndose juntas que actúan por doquier y cada una de las cuales emite órdenes conforme a los intereses de su localidad aboliendo una el monopolio del tabaco suprimiendo otra el impuesto de la sal los contrabandistas operan a gran escalda y con mucha eficacia ya que son la única fuerza jamás desorganizada en españa eso decía carlos marx y es que la milicia nacional sólo cumplía como cumplen hoy sus herederos la función de fuerza represora del sistema la milicia era el tema que definía a los progresistas y precisamente sus crisis provinieron por la actuación con respecto a ella consideraban a la milicia como la esencia de la propia revolución pero no pasaban de una defensa sentimental cuando no de un mero instrumento para continuar en el poder además estaba reciente todavía la victoria de julio de los 54 para que alguien pudiera criticar la milicia de modo abierto en esas circunstancias y a pesar de todo el gabinete de espartero no se atrevía a armar a la milicia sino que solicitaba un crédito urgente para organizar pronto un ejército de mucha consideración las reuniones que los comandantes de la milicia nacional de madrid realizaban para solucionar cuestiones de organización hacía tiempo que se habían convertido en tertulias políticas en las que dominaban las opiniones más radicales los comandantes trataron de solucionar el descontento existente en las filas de sus batallones descontentos motivados porque muchas de las cuestiones ocurridas había no habían sido resueltas de de modo que las de modo que si antes los comandantes jefes de las compañías hubiesen explotado como debían la voluntad de todos finalmente el 22 de agosto de 56 el gabinete o donel publicaba el real decreto disolviendo y extinguiendo la milicia nacional del reino pero como un guardiana en noviembre del 68 se reorganizó nuevamente la milicia nacional estando en vigor hasta el 74 cuando sería definitivamente disuelta habiendo sufrido entre tanto otras vicisitudes así el 30 de septiembre de 1872 el gobierno estableció que no se autorizase la milicia ciudadana en ningún punto en que no se pudiesen armar por lo menos 50 voluntarios con el fin de no ser desarmados por un golpe de mano a partir de este momento no volvería a utilizarse el nombre de milicia hasta la segunda república pero ya no utilizarían el objetivo nacional y en esa evolución de nombre que no de organización de objetivos y de actuaciones llegamos a momentos actuales cuando como queda señalado más arriba esas funciones son llevadas a cabo por sindicatos y grupúsculos violentos de desarrapados todos todos subvencionados con fondos públicos por su parte los voluntarios realistas a partir de octubre del 83 dejaron ya de pesar bajo ninguna forma en la vida española si te ha gustado el vídeo dale me gusta comparte y suscríbete al canal